Música Eso, requiero otra vez, otra vez salga en la calle Para demostrar que con una guitarra un poco y un poco de alegría Se pueden hacer cosas increíbles Murga para respirar, claro que sí Y dice No hay cura contra el dolor Que el carnaval junto a vos Verte bailando de nuevo Haciendo sudar el cordón Volviendo el frío calor Y la calle prendida a fuego Vitas miradas de emoción Y tu levita se hace extensión De tu piel hasta tu peor Tu cuerpo en coordinación Mide al bombo esa explosión Emancipándose del suelo Sos Brazo gordo a fumón Calera de hilo y de cajón Tancho de lata en el callejón Tom verde, vía y roja Tom verde, vía y roja ¡Eso! Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!